Uno podría decir que simplemente con el pago de la segunda cuota, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, estamos cumpliendo una ley que tiene que ver con una decisión de nuestra legislatura. Pero era muy importante que en cada uno de los distritos se sepa que estamos cumpliendo los compromisos asumidos y que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no se borra, no se va, no abandona a los intendentes e intendentes de la provincia. Acá 70% del ajuste de mi ley de la reducción del gasto va a jubilados, sectores sociales, a las provincias y a la obra pública. Acá no hay un gramo, no hay un átomo de casta. Esto hay que decirle a mi ley, destruye la producción, destruye el empleo, destruye las condiciones de vida y por tanto está en contra de la provincia de Buenos Aires. Ha dicho ya que vino a destruir el Estado, ha dicho ya que lo considera una organización criminal. Criminal es abandonar a la gente, criminal es desertar a las funciones básicas del Estado, criminal es ajustar sin miramientos. Así que quiero repetir acá nuestro compromiso de trabajar codo a codo para defender a la provincia de Buenos Aires, para acompañar a los intendentes de la provincia. Los invito a que sean parte de los reclamos de la provincia de Buenos Aires con un gobierno que no tiene derecho a abandonar sus obligaciones. Gracias. 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 Gracias.